Consejo Nacional Electoral deja solo dos partidos válidos a la oposición que corren el riesgo de ser inhabilitados. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas noches. Hoy es sábado, 16 de marzo del año 2024. Son las 8 y 44 minutos. Entre gallos y medianoche, los rectores del Consejo Nacional Electoral aprobaron, con el voto salvado de un solo rector, por eliminar de la oposición del tarjetón electoral a los partidos Convergencia, MPB, El Más y Puente. No hubo declaración oficial ni se ha publicado exactamente la lista de los partidos que están inhabilitados para las elecciones presidenciales del 28 de julio, ni aquellos que no lo están. Sin embargo, varios periodistas informaron de lo sucedido en el Consejo Nacional Electoral, lo que cierra aún más las opciones que tiene la oposición para presentar a su candidato, que hasta ahora debería ser distinto a María Corina Machado, luego que el Consejo Nacional Electoral actualizara su estatus como inhabilitada para participar en actos de elección popular. El equipo de María Corina Machado ha dicho que la candidata acudirá al CNE y piden confiar en la estrategia de la líder que acapara la mayoría de la preferencia electoral para las próximas elecciones, en las que también se medirá Nicolás Maduro como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Junto a Convergencia y MPB, el Consejo Nacional Electoral decidió dejar por fuera del tarjetón al histórico Más y Puente, Irán, Gaviria. En todos estos casos, se tomó en consideración la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones, que el criterio para mantener las legalidades de los partidos fuese el número de votos de 2021. Explica que el promotor de la discusión fuese el rector Carlos Quintero, que presentó a consideración una propuesta global y no partido a partido, informó el periodista experto en fuente electoral Eugenio Martínez. Martínez también informó que la rectora Aymen Nogal dijo que la propuesta era global, no tarjeta por tarjeta, y que asumía el costo de la decisión, porque la gente no puede quedarse sin tener donde votar. De todos los partidos que tenían entonces la oposición para postular a sus candidatos, solo queda la MUT, cuyo símbolo es la mano con el dedo hacia arriba, Un Nuevo Tiempo UNT, ligado al gobernador del Sur y a Manuel Rosales, y a quien han acusado de negociar con el régimen para presentarse como candidato. Sinceramente, señoras y señores, pues, esto es bastante, pues, inquietante, frustrante, y realmente, pues, no es posible que el CNE haya aceptado al partido de Luis Ratti, del conde del Huacharo, y de otros opositores, los cuales, pues, son adeptos al gobierno. Esto quiere decir, señoras y señores, que la situación es bastante peligrosa, porque no es posible que el Consejo Nacional Electoral esté actuando de manera realmente dictatorial, al estilo Cuba, al estilo Nicaragua, donde los reales partidos de la oposición venezolana están siendo exterminados por el Consejo Nacional Electoral, ya que también dicen que, si les da la gana, podrían también inhabilitar a los candidatos de estos dos partidos, que es el más, y así, pues, solamente dar cabidad a los partidos que al régimen le convienen. Esto, señoras y señores, lo vengo manteniendo y lo vengo diciendo. Este es el año donde todos los venezolanos o se apretan los pantalones y se ponen las apargatas para bailar mejor joropo que el de Jorge Rodríguez, o perderemos por completo lo poco que queda de Venezuela. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otros contenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sigo aquí con ustedes. Última hora. El Consejo Nacional Electoral legaliza a los partidos del Conde del Huacharo y el Gocho Ceballo. Confederación Nacional Demócrata del Conde del Huacharo, Alianza Política Renovación Esperanza Arepa de Ceballo, en mayo, ambos partidos podrían postular candidatos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esto es, señoras y señores, algo inaceptable. Esto es lo último que podíamos escuchar de las noticias últimamente en las redes sociales. Vladimir Villega, hermano de uno de los ministros chavistas que hoy gobiernan Venezuela, acaba de decir también que esto huele a Nicaragua. Señores venezolanos, o ustedes se arman de valor y le ponen un parado a Nicolás Maduro, todos los venezolanos, los millones de venezolanos que están con María Corina Machado y que quieren que el régimen de Nicolás Maduro salga de una vez, son ustedes los que tienen que tomar, son ustedes los que harán historia en Venezuela, como hicieron historia los estudiantes del 58.